Sábado de Luz, Terelu Campos amenaza a sus excompañeros de Sálvame. Terelu Campos se ha convertido en la protagonista de Sálvame de Luz, sin ser colaboradora del programa. No hay duda de que la colaboradora Terelu Campos se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa del corazón, y así se ha reflejado en Sábado de Luz. Sin comerlo ni beberlo, la hija de María Teresa Campos ha sido el tema principal del programa durante toda la semana. El poli de Luz, protagonizado por Kiko Matamoros, Alonso Caparrós, Antonio David y Antonio Montero, se ha centrado en las opiniones de estos sobre la colaboradora. La información que se dio en Telecinco sobre los insultos de Alejandra Rubio y Lidia Lozano ha sacudido a la prensa del corazón. Desde entonces, muchos de los colaboradores creen que está heredando el mal carácter de su madre. Sus excompañeros se dedicaron la tarde del jueves a criticar su mala actitud. Elitista, clasista, soberbia y pelota son algunos de los calificativos que recibió la ex colaboradora de Salvame. De esta manera, Antonio David, Montero, Kiko Matamoros y Rafa Moro se han sentado en Sábado de Luz con el fin de conocer lo que piensan de Terelu Campos. En el poli de Luz hemos podido conocer que sus compañeros como Kiko Matamoros le ven como un juguete roto de la televisión. Por su parte, Antonio David la califica de anticuada. La amenaza de Terelu Campos a sus compañeros que ha salido a la luz en Sábado de Luz. Es cierto que Terelu ha dejado de cogerte el teléfono por decir lo que piensas de ella, le preguntaba Jorge Javier a Antonio Montero. El colaborador, por su parte, contestaba que no, a lo que Conchita concluía que miente. Aún así, esta pregunta daría mucho que hablar. El colaborador explicaba que es cierto que no hablan por teléfono, pero que Terelu Campos se había escrito por WhatsApp. Me soltó una pequeña amenaza. Me dijo que no veía el programa, pero que lo que ve quién lo tiene que ver. Haciendo referencia a su abogado, explicaba el colaborador. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.